Emilio, sí, Emilio versus Wendy Guevara para enfrentarse a Nurka Pues bueno chicos, en esta ocasión como estamos viendo aquí en pantalla Se puede ver como claramente Emilio le dice en forma de broma aclarar Que le va a echar a Nurka Marcos Uy, si supiera lo que está pasando afuera yo no lo diría de broma Ya que afuera Nurka Marcos y si quieren buscar el video donde Nurka está atacando a Wendy Lo pueden encontrar en mi perfil Ahí encontrarán literalmente como Nurka se fue en contra de Wendy Guevara Le dice de todo absolutamente que está de mustia, que no hace nada, que está de floja Que simplemente quiere eliminar a Emilio, que su team es bien feo Todo, de todo Y simplemente que porque Emilio tiene que llegar a la final O al menos es lo que dijo Nurka Que porque si no, que chiste tiene, que no son team y infierno De todas formas entran cuatro a la final Hagan cuenta, no pueden entrar todos Si mal no recuerdo son seis habitantes del cuarto infierno Así que por lo menos tenían que salir dos O tienen que salir dos Porque no pueden entrar todos En la eliminación se va a ver lo bueno Van a eliminar a dos infierno Y vamos a ver quiénes serán Serán los normales o serán los sorprendentes El caso aquí es que Emilio le dice Te voy a echar a mi mamá para que te dé unos golpes bien duros Y como les digo y regresamos a lo mismo Le está diciendo en broma Pero no sabe Wendy Que si es real Está real El agarrón aca fue Aunque diga Nurka Ay yo amo a Wendy Porque me la divierte Pero no está jugando en realidad Ya después Evelyn La mamita Hernández Salió a defender a Wendy Guevara Y decirle a Nurka Que obviamente pues no Cada quien está por su lado Suscríbete y compártela Nos veremos Chao